... Les saludamos en el día de hoy a todos ustedes... ...desde la cooperativa de Tácit de nuestro municipio... ...situada aquí en la localidad de Arguineguín... ...en estos próximos minutos vamos a hablar... ...lógicamente estando en este lugar de la actualidad... ...que marca uno de los principales sectores económicos... ...de nuestro municipio... ...pero también vamos a seguir hablando esta semana... ...de la segunda manifestación convocada... ...por parte de la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán... ...les recuerdo que la primera fue el pasado viernes... ...la segunda será este viernes 4 de diciembre... ...a partir de las 12 de la mañana... ...desde el Parque de Bomberos de Puerto Rico... ...por eso, para hablar de estas dos cuestiones... ...por un lado saludamos... ...a la presidenta de la cooperativa de Tácit de Mogán... ...Raquel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Gracias por participar. Gracias a ti. Y por otro lado al portavoz de esta plataforma... ...Salvemos el Turismo en Mogán... ...Carmelo Suárez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, lo primero... ...lo primero, gracias por recibirnos aquí... ...en este lugar que... ...decía yo, Raquel, vamos a comenzar por ahí... ...mucha gente todavía desconoce... ...los cambios significativos... ...que se han producido aquí en esta cooperativa... ...desde hace un tiempo hasta aparte, ¿no? Pues sí, la verdad que sí... ...ya nosotros somos una gasolinera oficialmente hablando... ...podemos surtir a cualquier persona... ...que casi lo desee, sin problema ninguno. ¿Desde cuándo concretamente? Porque el tiempo pasa rápido... ...es verdad que nos ha cogido... ...esta grave crisis sanitaria y económica... ...pero ¿desde cuándo está en funcionamiento? Desde hace un añito ya... ...ya cumplimos un añito ya, la verdad que sí... ...lo que pasa es que con todo este follón... ...y con todo DAPO... ...no hemos podido ni inaugurar oficialmente... ...como el que dice. O sea que se está pendiente entonces todavía... ...de esa inauguración que ya quedará... ...ya quedará. ...como celebración después de que pase todo esto... ...recuperemos un poco la situación que está pasando. Oye, ahora hablamos un poco del sector... ...de la parte económica... ...también de cómo están trabajando los compañeros... ...y compañeros, Carmelo... ...bueno, estamos a pocas horas, a pocos días... ...de esta segunda manifestación de la plataforma... ...hombre, lo primero que te pido es una valoración... ...de lo que ocurría hace justamente casi ya una semana. Bueno, yo pienso que los hechos... ...a los hechos nos remitimos... ...fue una manifestación... ...yo creo que organizada... ...una manifestación cívica... ...una manifestación donde la gente... ...todo el mundo fue a lo que teníamos que ir... ...nosotros pedíamos... ...que se sacara a los inmigrantes de las zonas turísticas... ...y vamos a seguir reivindicando... ...eh... ...se han hecho unos cálculos... ...que iban unas 2.000 personas... ...y ustedes saben... ...el grave problema que tenemos... ...con el tema del COVID... ...con el tema que mucha gente no puede asistir por eso... ...pero yo pienso... ...desde mi... ...opinión... ...pienso que ha sido un éxito la manifestación... ...y... ...el día 4... ...concretamente pasado mañana... ...creo que vamos a cosechar otro éxito... ...porque la gente está indignada... ...y la gente quiere... ...que el municipio de Moan... ...siga siendo lo que siempre ha sido... ...un municipio turístico. Oye Carmelo... ...mucha gente preguntaba en la calle... ...seguramente te ha preguntado a ti... ...el por qué realizar... ...tres manifestaciones... ...continuas... ...digamos en el tiempo... ...en estas tres semanas... ...la primera... ...ponemos a repetir hace justamente una semana... ...y esta es de los próximos viernes... ...por qué... ...mucha gente te lo pregunta... ...cuál es la respuesta... ...eh... ...tú sabes que... ...en este aspecto... ...y perdón de que sea tan reiterativo... ...yo en esto tengo experiencia... ...mucha experiencia... ...muchos años atrás... ...si tú convocas una manifestación... ...y... ...no haces una continuidad... ...eh... ...la manifestación que hicimos el viernes... ...hoy... ...no hubiéramos estado hablando contigo... ...de que íbamos a hacer otra manifestación... ...y la gente ya se hubiera olvidado... ...la gente le estamos recordando... ...y se ha estado hablando durante toda la semana... ...todos los medios de comunicación... ...y medios de comunicación a nivel nacional también... ...ayer mismo... ...estaba saliendo a nivel nacional... ...que se iba a hacer una manifestación... ...en Mogán... ...tenemos que recordarlo... ...y el lunes... ...el lunes cuando terminemos esta manifestación... ...que hagamos las valoraciones... ...y todo... ...el lunes nos vamos a reunir otra vez... ...porque vamos a empezar la manifestación... ...de la siguiente semana... ...y más te digo... ...si el 31 de diciembre... ...no está solucionado... ...a partir del 10 de enero empezaremos... ...y entonces convocaremos cuatro... ...de cuatro en cuatro... ...porque no se... ...tiene que ser todo dentro del mismo mes... ...cuatro, cuatro, cuatro, cuatro... ...hasta que no haya ni un inmigrante... ...en las zonas turísticas... ...he visto un comunicado... ...que han sacado en estas últimas horas... ...en referencia sobre todo... ...estamos en una época esta complicada... ...en la que los temas a veces... ...un poco se relacionan... ...o se quieren relacionar interesadamente... ...ustedes hablan en ese comunicado... ...un poco de alejarse de la politización... ...que se pueda hacer... ...de este tipo de actos... ...de este tipo de manifestaciones... ...y que se pueda mezclar un poco... ...la plataforma con algunas ideologías políticas... ...exacto, si me permite... ...yo quería leer el comunicado... ...y además es muy rápido... ...la plataforma ciudadana... ...Salvar el turismo de Moán... ...es de carácter... ...estrictamente apolítico... ...humanitario, social... ...y solidario... ...la cual fue creada... ...de forma espontánea... ...por ciudadanos... ...de distinta índole y profesión... ...en el municipio de Moán... ...con el buen propósito... ...defender el turismo de Moán... ...es nuestro deseo matizar... ...la neutralidad política... ...ideológica... ...de nuestros movimientos ciudadanos... ...cívicos... ...así como... ...que no realizaremos ningún ejercicio... ...de interferencia política... ...ni apoyo o crítica... ...a organizaciones políticas o ideológicas... ...se hace un llamamiento universal... ...de participación a todas las personas... ...sin exclusión alguna... ...para atender las manifestaciones... ...de los días 4 y 11 de diciembre... ...y se ruega encarecidamente... ...que no se haga uso de reivindicaciones políticas... ...o ideológicas de ninguna clase... ...como acto de respeto... ...a la buena y pacífica ciudadanía de Moán... ...o sea, con esto ya lo estamos diciendo todos... ...nosotros... ...hemos querido salir al pase... ...porque claro... ...han habido algunos comentarios... ...y nosotros desde el primer día... ...desde que nos reunimos... ...en el minuto cero... ...siempre coincidimos en lo mismo... ...es una manifestación pacífica... ...sin ideologías... ...libre de que cualquier persona la pueda apoyar... ...no, no, no... ...nosotros no podemos meter... ...y decimos tú no vayas o tú no vayas... ...ahora... ...si quieren apoyar la manifestación... ...puede apoyarle quien quiera... ...pero no... ...dentro de la organización... ...la organización es la que marca la pauta... ...y la organización es la que no quiere actos políticos... ...e interferir en el... ...ni digamos en el mensaje... ...que ustedes no se han cansado de repetir... ...del minuto uno... ...que al final lo que están solicitando... ...es solamente una cosa de momento... ...exacto, tú nos has entrevistado varias veces... ...y siempre creo que no hemos cambiado... ...ni una goma... ...siempre tenemos el mismo mensaje... ...salvar el turismo de Moján... ...y a consecuencia de salvar el turismo de Moján... ...solo queremos que los inmigrantes... ...y por eso no quiero decir... ...que los hechen, no, no, no... ...que los lleven a los sitios idóneos... ...para que ellos puedan estar cómodos también. Bueno Raquel, estás al frente también de una organización... ...en este caso de una cooperativa... ...y entiendes también el intentar dejar claras las cosas... ...que muchas veces se tergiversan... ...y muchas veces también pues... ...la gente de forma interesada trata de... ...relacionar una cosa con la otra, ¿no? Claro, date cuenta que somos... ...muchos los ciudadanos que... ...todos tenemos diferentes ideologías políticas... ...pero aquí ahora mismo nos une un hecho en común... ...y es salvar el turismo... ...en fin, yo puedo pensar una cosa... ...tú puedes pensar otra... ...y el resto de la plataforma... ...pero lo primero que dijimos es... ...aquí no, ¿sabes? ...y menos en la cooperativa... ...yo en la cooperativa para nada... ...yo soy a política total... ...y lo he dicho desde el minuto número uno... ...tengo mis ideologías... ...voy a mis elecciones... ...y voto a quien yo crea conveniente... ...y a quien no vota... ...pero dentro de lo que es decisiones de la cooperativa... ...o de la propia plataforma... ...si es verdad que hemos dicho... ...no vamos a meter... ...porque es que son muchas las diferentes opiniones... ...entonces no vamos a llegar a ningún lado. Oye, veíamos el pasado viernes a muchísimos compañeros... ...participando... ...tú también participabas en esta manifestación... ...ustedes lo han ido viviendo a lo largo de estos últimos meses... ...de esta situación que hay que entender... ...estamos en una crisis mundial... ...que está afectando a todo el mundo por igual... ...eso tiene unas consecuencias... ...para nosotros quizás son más dramáticas... ...porque nos está afectando... ...a nuestra principal industria... ...pero evidentemente algo hay que hacer... ...Raquel, por eso apoyan ustedes... ...este tipo de manifestaciones, ¿no? Correcto, nosotros los taxistas... ...vamos a ver, los canarios en general... ...no tenemos otro medio de vida... ...pero es que los taxistas más si cabe... ...y más en el municipio de Mogán... ...que es un municipio turístico... ...igual que los compañeros de San Bartolomé de Tirajana... ...entonces sí, la verdad que súper contenta... ...con el apoyo del sector... ...la verdad que súper bien... ...compañeros en el ERTE, compañeros que tal... ...que han venido sin problema ninguno... ...y que les hago un llamamiento... ...para que esto no afloje... ...que esto vamos a tener que lucharlo nosotros... ...hay que salir a la calle y hay que lucharlo... ...y que vengan, que vengan este viernes, por favor. Oye, Raquel, yo antes de empezar esta entrevista decía... ...le voy a decir a Raquel, nos imaginamos... ...pero yo creo que no, voy a quitar esa parte... ...porque hasta que uno no lo vive... ...y en este caso ustedes lo están viviendo desde el minuto uno... ...desde que comenzara esto en el mes de marzo... ...de golpe y porrazo aquí acabó todo... ...es verdad que aquellas primeras semanas sirvió también... ...un poco para sacar a todo ese turismo... ...que estuvo en los establecimientos... ...y llevarlos al aeropuerto... ...pero a partir de ahí ha sido una travesía en el desierto... ...que las consecuencias que está teniendo son duras... ...cuéntame un poco por encima... ...cuál es la realidad del sector en estos momentos. Mira, la realidad del sector, como tú bien dices... ...en marzo tuvimos que sacar a todos los turistas de aquí... ...fue un comando pánico... ...una enfermedad aún desconocida... ...no sabíamos qué podía pasar... ...pero la realidad es que es nuestro único medio de vida... ...sabes, de repente nos vemos trabajando uno cada cinco días... ...ahora estamos uno cada cuatro... ...pero nos vemos trabajando uno cada cinco días... ...ese día si haces 50 euros te puedes ir contento a casa... ...tienes a todos los choferes en el ERTE... ...no sabes cuándo va a acabar todo esto... ...cuando crees que un poquito se mejora en el tema del verano... ...vuelve a caer... ...subimos al 20%, al 25% y vuelve a caer... ...y ahora con la inmigración ilegal en los hoteles... ...y decimos, ¿y hasta cuándo? ...los turooperadores cancelando porque no quieren... ...o no les ven compatibles los turistas... ...con los inmigrantes ilegales, eso vamos... ...y hasta cuándo, no sabemos cuándo vamos a poder subsistir... ...eso sí te lo digo, porque los ingresos son mínimos... ...tenemos que comer evidentemente... ...y nos siguen pagando, cobrando todos los impuestos... ...y todo lo que ello conlleva, seguridad social, autónomos... ...cuéntame un poco, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene una empresa familiar? ...porque todos, eso sí que lo sabemos... ...los TASIs, las licencias municipales... ...son empresas familiares en gran medida... ...¿cómo se mantiene una empresa familiar en este momento? ...es cierto, ahora mismo hay diferentes casos... ...todo también depende del nivel de endeudamiento de cada uno... ...vale, pero si tienes la ayuda... ...luego la suerte de poder ir a comer a casa de tu madre... ...o que te ayude un familiar... ...o mira, párame el préstamo este... ...o párame la hipoteca, a ver qué pasa... ...los trimestrales... ...pues mira, divídemelo en tres pagos... ...es que haciendo magia... ...pero no sé hasta cuándo vamos a poder resistir... ...eso sí te lo digo, esto ya está... ...táte cuenta que nosotros este 2020... ...veníamos de unos ahorros del 2019... ...pero es que el 2021 se presenta... ...con una pérdida increíble del 2020... ...no sabemos cómo lo vamos a hacer, sinceramente. ¿Y económicamente para la cooperativa? ...entiendo que también está siendo momentos complicados... ...aunque ahí no sé si manejan también ese... ...muchas veces en las administraciones... ...se habla de remanente, de superavi, no sé. No, nosotros por ejemplo en la cooperativa... ...sí teníamos bastantes proyectos... ...queríamos pues tirar los muros, arreglar tal... ...y lo tuvimos que parar todo. La cooperativa afortunadamente... ...cuenta con un capital social... ...aquí hay unos socios que no dejan que esto caiga... ...si no fueran por ellos esto no estaría ya aquí... ...porque quieras que no, la gasolinera... ...sí con los ciudadanos... ...que les agradezco desde aquí que vengan a repostar... ...y muchísimo menos... ...pero el taxi es el que más gasta... ...entonces ahora mismo... ...si vienes una vez a la semana a trabajar... ...gasta como menos que un coche particular... ...sabes, los talleres que también tenemos... ...talleres de repuesto... ...talleres y productos de repuestos y tal... ...pues lo típico... ...es una rueda... ...si yo no circulo, no gasto, no consumo... ...pues es así... ...y gracias a los socios... ...básicamente que somos los que mantenemos con la cuota... ...religiosamente... ...la cooperativa puede pagar también... ...a personas que tenemos aquí. ¿Y ha habido que mandar también a trabajadores de la cooperativa? ...claro, claro, 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 claro... ...porque es que... ...de la gasolinera mismo... ...de talleres y repuestos... ...de administración... ...claro que no se puede mantener... ...¿y qué ayuda... ...si es que están recibiendo alguna, Raquel... ...están recibiendo la ayuda... ...¿cuál, la de autónomo simplemente? ...la de la mutua... ...la de autónomo es la que recibimos... ...afortunadamente la mayoría... ...ahora más o menos... ...porque antiguamente si estaba de lo típico... ...si no estaba dado de alta en menos de un año... ...no tenía derecho a la ayuda... ...y tenía muchos casos así también... ...entonces básicamente ahora mismo... ...la ayuda que estamos recibiendo es la de la mutua... ...y gracias... ...porque si no, Dios nos libre. Pero tú lo hablabas... ...luego hay casos concretos, ¿no? Como le está pasando a muchas familias... ...gente que en el caso del TASIA... ...ha comprado coches nuevos... ...para renovar... ...porque sabemos que también... ...el sector lo exige así... ...la renovación continua... ...para seguir ofreciendo un buen servicio... ...y llega esto que nadie esperaba... ...nadie esperaba... ...han habido compañeros también... ...que han invertido en lo que es... ...las licencias en sí... ...también se ven de repente... ...que esto es lo que ha pasado... ...tengo casos que ya están... ...ya hay licencias en venta ya... ...vale, ya tengo licencias en venta... ...porque no se puede sostener... ...y si continuamos así... ...cada vez será peor... ...y se venderán más, lógicamente. A pesar de todo... ...se ve que al final... ...los compañeros y compañeras... ...yo lo veo en la calle... ...siguen yendo a trabajar... ...con la misma ilusión de siempre... ...porque aquí no queda otra... ...hay que seguir remando... ...por más que la situación se ponga complicado... ...porque hay que seguir viviendo. ¿Sabes qué pasa? Que el trabajo nos gusta... ...a nosotros, a mí personalmente... ...y a la mayoría de mis compañeros... ...ser taxista se lleva por dentro... ...se lleva en la sangre... ...entonces vas con ilusión... ...y como no sabes cómo te va a terminar el día... ...siempre vas con buen humor... ...y con positividad... ...para ver si el día acaba... ...lo mejor posible... ...pero si es verdad que llega un momento... ...en lo que a lo mejor estás... ...3, 4, 5, 6 horas... ...sin moverte en una parada... ...y te desquicias... ...porque eso no hay cristiano que lo aguante... ...¿sabes? Entonces tú dices... ...al final sí... ...vas con humor... ...vas con positividad... ...venga vamos a poder con esto... ...han habido épocas muy malas en España... ...nunca... ...una pandemia... ...nunca una pandemia... ...la verdad... ...y se han juntado bastantes cosas... ...este año han sido la verdad... ...que un año un poco negativo. ¿Y cómo están viviendo en Puerto Rico concretamente? Porque a mí me han contado algunas cosas... ...yo... ...esto que me cuentan... ...tampoco soy quien para contarla... ...digo... ...las situaciones que se están encontrando... ...los compañeros y compañeras... ...con esta inmigración alojada... ...en los apartamentos... ...en los hoteles... ...y que... ...ha dejado... ...algunas circunstancias... ...nada agradables, ¿no? Sí, correcto... ...la verdad que el tema del... ...a ver... ...el... ...el tema es que cuando ellos están por la noche... ...también se sienten inseguros... ...las cosas como son... ...vamos a hablar claro... ...Puerto Rico no es lo que era... ...tú ahora mismo vas a Puerto Rico... ...y Puerto Rico, el centro comercial mismo... ...Puerto Rico pues no es lo que era... ...tú lo que quieres son ver turistas... ...y los turistas son los primeros que te preguntan... ...hasta cuándo, ¿sabes? ¿Y qué está pasando? Seguro, lo primero es qué está pasando... Claro, y aparte de... ...la mala publicidad también... ...que se nos está dando... ...en el resto de lo que es el país... ...e incluso Europa... ...porque nosotros sabes que tenemos aquí... ...colonias noruegas, escandinavicas... ...de todo tipo, entonces... ...eso va corriendo pero como la pólvora... ...y es verdad que los compañeros dicen... ...es muerto, es que Puerto Rico está muerto... ...bueno, una situación muy complicada... ...muy complicada, sin duda... ...oye, Carmelo... ...también aparte de hablar de esa manifestación... ...de este viernes que volvemos a recordar al final... ...me hablabas ya de un acto, una rueda de prensa... ...que tienen previsto realizar en la capital... ...la próxima semana... ...nosotros queremos presentar en el... ...en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias... ...un escrito con unos artículos... ...que ella lo va a leer ahora... ...en el cual dice... ...que cuando se saca la licencia... ...tanto en turismo como en el ayuntamiento... ...es para un fin y lo están dedicando a otro... ...bueno, esa polémica que ha habido Raquel... ...si quieres nos lo lees... ...para aclarar algunas dudas al respecto... ...vale, a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias... ...la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán... ...hace una recogida de firmas... ...para que se respete el uso de las zonas turísticas... ...en el municipio de Mogán... ...Arguineguín, Puerto Rico, Playa del Cura... ...Tauro y Playa de Mogán... ...según la ley 2 barra 2013... ...del 29 de mayo de Renovación y Modernización Turística de Canarias... ...establece en su artículo 23... ...deber atenderse al uso turístico... ...que los titulares de los establecimientos turísticos... ...deban destinarlos... ...al ejercicio de la actividad turística... ...acorde a la licencia urbanística. Nosotros lo que queremos es que se aplique la ley nada más... ...nosotros no estamos pidiendo... ...reconocemos... ...y hay que ser también... ...solidario con... ...con la gente que está en los hoteles... ...los inmigrantes, pero... ...no son para ellos... ...o sea que ahora mismo... ...dicen... ...los turoperadores... ...a nivel internacional... ...ya están dando mensajes... ...que ya se están empezando a hacer... ...los contratos para la temporada... ...a temporada 2021... ...ya se está... ...hablando... ...de una vacuna... ...ya la gente... ...están habiendo ya reservas... ...un 25, un 30%... ...pero para Canarias ninguna. Yo tengo amigos hoteleros en Puerto Rico... ...que dicen... ...Carmelo, ven para acá... ...ven para que vean mis reservas... ...todas las reservas que tenía... ...para el mes de diciembre... ...se anularon todas... ...y las pocas que tienen en enero... ...dice a veces no se anudan... ...porque entrada no está empiñando... ...y eso... ...no se debe a la pandemia... ...eso se debe... ...a la irregularidad... ...que tenemos ahora mismo... ...en los hoteles del municipio de Moa... ...alpecando inmigrantes... ...en zonas turísticas... ...cuando le dices a un tour operador... ...o un amigo turista... ...que lleva 20 años... ...viniendo a Canarias... ...dice... ...pero y eso va a continuar... ...siguen habiendo inmigrantes... ...eso es para inmigrantes... ...o hay sitio para nosotros también... ...entonces está... ...siembras la duda... ...y cuando siembras una duda... ...eso es malo... ...es como cuando tiras un vaso de agua... ...en el suelo... ...puedes recoger parte... ...pero no lo recoges todo... ...así es... ...bueno por lo menos ha habido... ...una gran noticia estos días... ...nosotros la hemos comentado así... ...seguro que hay... ...pocas cosas positivas... ...de todo este año 2020... ...pero por lo menos la imagen... ...del muy de Arguinín... ...es afortunadamente... ...no Raquel... ...ha acabado... ...eso ya... ...pero eso ya como mohanera... ...eso es ni taxista... ...ni presidenta ni nada... ...eso como mohanera... ...era... ...era vergonzoso... ...era vergonzoso... ...son personas humanas... ...que nosotros no entendemos... ...el canario es la persona menos racista... ...que te puedes tirar la cara... ...y eso no era para nadie... ...ni a un perro se le tiene ahí... ...entonces la verdad que el desmantelamiento... ...del muelle de la vergüenza... ...como... ...popularmente se conocía... ...pues la verdad que ha sido... ...una muy buena noticia... ...la siguiente que esperamos es... ...el desalojo de los hoteles... ...a mí me hubiera gustado... ...a mí me hubiera gustado... ...que Arguinínín... ...que se ha hablado... ...en toda Europa... ...en toda Europa... ...yo creo que no hay un rincón... ...en Arguinín... ...que no pronuncie el nombre de Arguinín... ...yo creo que no hay un rincón de Europa... ...que no lo pronuncie... ...pero nosotros hubiéramos querido... ...que nos conocieran por otras cosas... ...por nuestras cualidades... ...por nuestra buena gente... ...por nuestras buenas playas... ...por nuestro buen sistema... ...nadie ha hablado que tenemos... ...el mejor microclima del mundo... ...nadie ha dicho eso... ...sino que... ...los inmigrantes... ...en Arguinínín... ...los inmigrantes llevamos... ...ya desde el mes de agosto... ...por eso ahora mismo... ...¿por qué convocamos... ...entame la manifestación? ...la vamos a convocar... ...con una sencilla razón... ...que queremos hacer llegarle... ...a los extranjeros... ...que aquí... ...el municipio de Moan... ...es el mismo de siempre... ...y vamos a seguir tratándolo... ...como ellos se merecen. Oye, vamos terminando... ...pero antes... ...Raquel... ...como habríamos hablando de esta estación... ...¿qué horario es el que tiene? ¿Qué horario es el que... ...están teniendo ahora mismo? El horario de la estación... ...es de 7 de la mañana... ...a 10 de la noche... ...con una persona atendiendo... ...pero siempre... ...después tenemos un autofuel... ...que es una... ...la maquinita que tú ves allí... ...que es como un cajero... ...en el que tú puedes suministrarte... ...las 24 horas del día... ...sin problema ninguno. Yo como ciudadano de Moan... ...como ciudadano de Moan... ...de verdad... ...felicito a la cooperativa de taxi... ...a ti como presidenta... ...porque de verdad... ...que... ...una iniciativa de esta... ...y que tengamos una gasolinera... ...y que tengamos... ...esos son todos buenos para Moan... ...y bien para Moan. Hombre, ya tenemos otra opción, ¿no? De eso nos quejábamos siempre mucho... ...de tener solamente una... ...es verdad que aquí había antes... ...un pequeño surtidor... ...pero era más bien para los cooperados. Sí, exactamente... ...para los taxistas... ...porque era muy chiquito... ...no estaba a dar... ...y gracias a... ...a los compañeros... ...y a todo el apoyo de los socios... ...pues ha podido levantar... ...esta gasolinera... ...muy moderna... ...que es la única que tiene autofuel... ...es muy, muy moderna... ...y tenemos una tiendita también... ...para que compren... ...taller, repuesto, cafetería... ...lo que necesiten... ...estaban todos bienvenidos. O sea, que tienen todo incluido aquí. Sí, sí, sí. Bueno, estos días venía yo aquí... ...compraba algunos productos... ...ahí de la tienda... ...que me hacían falta para... ...para el vehículo. Oye, nada... ...Raquel, muchísimas gracias... ...te veremos seguramente este viernes... ...nuevamente apoyando la manifestación... ...por supuesto. ...y Carmelo, un nuevo llamamiento... ...a toda la población... ...a que se... ...a que se... ...a que se... ...junten... ...y a que apoyen esta manifestación. Quiero que no vengan... ...y una persona menos... ...sino que los que vinieron... ...las dos mil personas que vinieron... ...esos... ...cada uno que traiga una persona... ...para tener cuatro mil... ...en la próxima manifestación... ...y decirles gracias a todos... ...y que lo que se hace... ...es por el bien de todos. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Alejandro. Y nosotros nada... ...aquí hemos estado... ...en esta cooperativa de Tasis de Mogán... ...hablando de... ...de esta manifestación... ...hablando también de la actualidad... ...de este sector económico... ...de nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!